Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, vamos con el resumen de la rueda de prensa de Xavi previo al Barcelona contra Real Madrid. Como siempre, inició con sus sensaciones de cara al partido. No es pot dominar, però intentarem. Hem treballat aquests dies, pocs dies després de l'Elx, per contrarrestar aquest possible domini del Madrid i tenir-lo nosaltres. Aquesta és la nostra idea, la nostra intenció. Veurem demà com surt, però no serà fàcil, tot i el molt bon resultat de l'anada, 0-1, serà realment complicat demà. Variarà el sistema por las bajas? Volem guanyar-lo, volem jugar bé, volem ser dominadors i aquesta és la nostra idea. No variarà res el resultat de l'anada ni les baixes en aquest sentit. Dejó claro que el tema mediático y los ataques que sufre el club no afectan al vestuario. No, és que al vestidor no en parlem dels temes extraesportius, no entra al vestidor. Nosaltres quan ens reunim parlem de futbol, parlem del que hem fet bé a ells, del que no hem fet bé, del que hem de millorar, de com juga el Madrid, de com ha atacat i com ha defensat normalment, de com es situen en estratègia. Nosaltres ni parlem de la UEFA, ni del Negreira, ni del Tebas, no ens surt tampoc parlar d'això. Nosaltres estem centrats en el futbol, que és el més important. Demà hi ha una semifinal de Copa, és un clàssic. Crec que és prou important ja el fet que també els hem guanyat els últims tres partits, que ells vindran molt motivats, segur que venen amb ganes de rebenja, això és futbol, però bé, nosaltres hem de demostrar que els podem tornar a guanyar, no? I juguem a casa, davant de la nostra afició. Penso que demà ha de ser una olla pressió, com va ser el dia de la Lliga, i juguem a casa i nosaltres, doncs, això ho hem d'aprofitar, no?, que la gent vingui a animar-nos, que estem molt motivats i molt il·lusionats. No, de l'altre no... no ens incombeix, no ho podem controlar des de dins. ¿Quién es favorito mañana? Bé, és que això de favorit, no favorit, al final són sensacions, no? Nosaltres, jo vaig tenir la sensació que quan ens toca el Madrid a partit, a doble partit, diguéssim, tinc la sensació que és molt difícil guanyar el Madrid a doble partit. Aquesta és la meva sensació. Ens toca el Madrid i penses, quan fa que el Madrid no perd un eliminatori a doble partit, no? Fa temps. Per això vaig dir abans del partit de nada que per mi són els favorits, tot i el 0-1, per mi segueixen el favorit. És el campió de Lliga, el campió de Copa, el campió de Copa Europa, la Champions... A pesar del 0-1, jo crec que juguem davant de tot un Real Madrid, no? Jo crec que la pressió per mi la tenen més ells que nosaltres. Le preguntaron qué opinaba de Tebas y así respondió Xavi. No el conec, no el conec, ho sento, però no tinc la sort de conèixer'l, ni... La veritat, ens hem vist, ens hem saludat dos o tres vegades, i poc més. No puc donar una opinió clara, la veritat. No em sembla greu. ¿Considera que ya le tiene la medida tomada al Madrid? No, no, para nada. No he tomado la medida para nada, para nada. Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también, pero para mí está muy igualado, muy, muy igualado. Y para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Entonces tenemos que estar muy alerta, ¿no? Para mí siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh? Pero competiremos e intentaremos dominar el partido, intentaremos ser mejor que el Madrid. Ya lo fuimos en el partido de la Liga, ya lo fuimos en la Supercopa, no lo fuimos en el partido de ida de Copa, ellos dominaron y eso es lo que no queremos precisamente, pero no sentimos que tenemos la medida tomada al Madrid. ¿Cómo ha visto Ansu tras el gol ante el Elche? Bueno, para un delantero también Ferran, ¿no? El hecho de que no marcaran en los últimos partidos, pues también les genera un poco de presión para ellos, ¿no? Pero siempre viene bien que los futbolistas que deban marcar goles marquen. El otro día fue, ya dije, ¿no? En la prueba de prensa que fue una noche redonda para nosotros, ¿no? El resultado, el juego, no hubo lesiones, pudimos rotar a gente, los tres delanteros marcaron, que es positivo, entonces, contento por Ansu y por Ferran y por la gente de arriba que nos siga ayudando a... a l'equipo a marcar diferencias, ¿no? Especialmente por ellos dos, por Ansu y por Ferran. Sobre Gabi... No, està tranquil. Gabi és un jugador que dins de l'edat que té és madur. És un futbolista bastant madur per l'edat que té, ¿no? Jo diria que sembla que té més edat, competeix amb certa experiència, ja, i això és el que el fa gran, també, com va als duels, com guanya duels, com hi posa passió... Ja li dic sempre que sigui... que no perdi aquesta naturalitat, no? Bé, demà ha de ser important, clar, Gabi, tots els que juguin al mig del camp, els puntes també... Hem de fer molt bé les coses per passar la final demà. A continuación, declaraciones muy importantes. Por ejemplo, el presidente valora mucho el trabajo que se está haciendo y esto para mí es fundamental. Es nuestro jefe. Entonces, si el jefe está contento con nuestro trabajo, ¿qué más da lo que digan los demás, no? Al final, nosotros estamos aquí para ganar títulos, para obtener resultados, los estamos consiguiendo, pero hemos conseguido solo un título. Queremos más, queremos la Liga y queremos la Copa. Y mañana tenemos una posibilidad muy grande de llegar a una final de Copa contra el eterno rival, que es el Madrid, ¿no? Entonces, la alegría sería doble. Por lo tanto, yo creo que no nos debe desviar nada, ni el entorno, ni las críticas, ni la... que no se valore desde fuera. Desde dentro lo valoramos muchísimo y esto es muy importante, ¿no? Y siempre hay que recordar de dónde estábamos el año pasado a dónde estamos este año. Estamos mucho mejor. Yo creo que el trabajo lo vería cualquier persona, salvo el que nos quiera más. Bravo, bravo, este sí es mi ídolo. Sobre Julián Araujo... Bueno, Julián se está adaptando muy bien, ¿no? Estos meses, pues dentro de lo que... de la pena que no puede jugar con nosotros, creo que se está adaptando bien. Creo que es un futbolista que nos puede ayudar a partir del año que viene. Es un futbolista rápido, agresivo, se incorpora bien, potente, buen disparo desde fuera. Está entrenando muy bien, la verdad. Estoy contento con él, es un tío positivo, está agradecido, está feliz donde está y esto es muy importante para él y para nosotros. Xavi declaró lo siguiente. Mira, jo dels àrbits, ja he dit moltes vegades, crec en la honestitat dels àrbits, crec molt en ells, si no... A mi no m'agradaria guanyar un partit fent trampes. És a dir, si no, me'n vaig cap a casa o jugo a una altra cosa, ¿no? Jo estic en el món del futbol perquè vull guanyar, però vull guanyar de manera lícita. No vull guanyar de manera ilícita. Per això no val la pena parlar dels àrbits, no? S'equivoquen, és normal, tots ens enfadem quan ens perjudiquen, però a mi no m'agrada quan m'ajuden, tampoc. No m'agrada. Jo vull que siguin justos, que siguin equànims i que facin la millor feina possible, no? A partir d'aquí, cadascú que digui el que vulgui, jo el que vull és guanyar lícitament sempre. Si no, si veig que guanyo de manera... o fent trampes, no m'agradaria, me'n vaig cap a tard. Éric García se puede adaptar con Busquets? No, en el món del futbol tothom és compatible. Tothom, no he vist ni un futbolista amb un altre incompatible. Els bons futbolistes s'adapten perfectament, sigui la posició que sigui. Jo crec que Éric és un jugador intel·ligent, es pot adaptar a diferents posicions. També el vam provar l'any passat de lateral. De central pot jugar a les dues posicions, pot jugar ara de pivot, ho ha demostrat. Crec que és una valia del jugador, que sigui multifuncional i és positiu per l'equip, tenir aquestes alternatives. Sí, sí, poden jugar els dos perfectament. Xavi, deixo en claro que el Madrid llegará con ganas de revancha. No, todo lo contrario. Tienen más ganas de revancha, tendrán más coraje, más amor propio para sacarlo mañana. Yo creo que vendrán tocados, está claro. Han perdido los últimos tres clásicos, pero mañana es otro. Y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos estar en la final. Por lo tanto, vendrán heridos, seguro. El Madrid siempre compite y más contra el Barça. Hemos tenido la suerte de ganarles en los tres últimos partidos, pero no significa nada. Mañana viene otro y tenemos que cambiar el chip, la mentalidad y a partir de ahí competir de la mejor manera posible para encarar una final. Pero no va a ser fácil, va a ser... De alguna manera visualizo un partido complicado, difícil. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden dejar su like, comenten qué opinan sobre estas declaraciones de Xavi, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cada que subamos un nuevo video. Mañana no se pierden el postpartido, es un día clave, un partido importantísimo, apoyar con todo al equipo. En la descripción están nuestras redes sociales para que nos sigan. Sin más, yo me despido. Gracias por acompañarme en este video. Visca el Barça. ¡Suscríbete al canal!